¿Tengan? Sí. ¿Ves cómo va? ¿Eh? Va a ser nuevo el contexto todo. Y luego la bola que se le tiene el mismo. Ya, de repente cambió el reglamento. ¿Qué dice? Te falta la bolsa de agua caliente. ¿No si estaba agua caliente? ¿No? Tenía que tener unas parroquitas. ¿No? Ahí, ya, aquí. ¿No pasa el hoyo? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Tenemos una parroquita, no? ¿Alsí, tío? Sí. ¿Alsí, tío? A ver, a ver si lo hacéis. Mañana... El mío es un nace. No. Bueno, el mío es un rato. ¿Qué pasa? No. ¿No? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video